bienvenidos a nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo vamos a continuar con el tema que venimos compartiendo desde hace todos miércoles que es la gestión de inventario la semana pasada hablamos un poco sobre la metodología fifo ahora vamos a hablar un poco sobre la metodología lifo que es complementaria incluso yo conozco modelos de inventario donde por ejemplo una sección de la bodega la administran bajo la metodología fifo y otra y otro sector lo administra con la metodología lifo porque mencionó esto porque la metodología lifo se enfoca a la metodología donde lo último que entra es lo primero en ser utilizado o sea es contrario a la metodología fifo por lo menos en ese sentido esta se aplica a almacenar digamos productos homogéneos o sea aquellos productos que no tienen un tiempo específico de caducidad ese es la la el enfoque quizás primordial que tiene la metodología lifo a diferencia de la fifo hay que aclarar también la metodología lifo es menos utilizada que la metodología fifo pero ambas pueden ser complementarias incluso utilizadas en un mismo lugar ahora la metodología lifo tiene ciertas ventajas por ejemplo la reducción de las distancias recorridas ya que por el tipo de almacenaje que se hace evita o reduce mejor dicho la movilidad dentro de los espacios dentro de una de una bodega o de un almacén lo otro que proyecta un ratio de ocupación mayor debido a la al margen de estrés de estrechamiento que se da en los lugares de almacenamiento eso sería muy común las grandes ventajas que tienen ahora esto este tipo de metodología eso sí hay que aclararlo viene acompañado de algunos sistemas de almacenaje que por cierto vamos a mencionar las en un próximo vídeo para dejar este tema de una manera más completa por el caso de los estanterías dinámicas el caso de las estanterías compactas y el caso de las estanterías aéreas son los tres tipos que acompañan a esta metodología lifo qué es conveniente para ciertas características del tipo de producto que estamos almacenando en este vídeo aparte de hablar de esta temática he traído o vamos a compartir lo que es una herramienta que por cierto lo encontramos en internet pero veo que es muy ajustada a la necesidad de cualquiera donde son tablas de excel que ayudan a gestionar ya sea con la metodología fifo o con la metodología este lifo que es la que está muy bien en este momento así que voy a compartirles para que ustedes puedan verlo en este momento vamos a compartirlo y que ustedes puedan ver creo que ya lo están viendo ahí pueden ver ustedes es una plantilla de excel aquí vienen por ejemplo el método de evaluación lifo aquí viene el método de evaluación fifo saca un promedio un ponderado de la de la de los de la del control de inventario y la comparación entre los dos métodos eso sirve como para medir la eficiencia en la administración de inventario por ejemplo en este en esta parte de la plantilla excel en la lifo mire lleva la estructura la fecha de ingreso la cantidad el costo por unidad el costo total el caso de la venta de la cantidad del costo por unidad del costo total y los saldos que se van generando si es metodología como decíamos lifo aquí me saca las cantidades vendidas el precio de venta las operaciones y el estado resultado basado en ese en ese dato si me voy a lo otro que es la fifo tiene la misma estructura verdad pero me va acondicionando la diferencia de él los costos me hace una relación en cuanto a la utilidad bruta los ingresos no operacionales los gastos no operacionales y los impuestos que se pueden aplicar en esto va a depender de los cálculos que le coloquemos acá que son modificables pero esto ya es una base que podemos utilizar nosotros para control aquí me sacó un promedio de cada uno de los de los datos que estamos tomando y al final la comparación de acuerdo cuál sale mejor en promedio hace un comparativo aquí podemos ver por ejemplo cuál de los dos sale más más cómodo ve a la hora de la administración y la gestión de inventario esto lo he compartido lo van a ver ustedes ahí en la descripción este lo van a poder ver en la descripción lo he compartido para que lo puedan descargar y puedan utilizarlo en la idea de este canal también es compartir herramientas que ustedes pueden utilizar y que sean efectivos para mejorar las condiciones y el rendimiento de los procesos que estamos desarrollando si les gustó este vídeo por favor darle like no olviden suscribirse y compartirlo con otras personas para que llegue este canal y que crezca más sobre lo que hacemos ahora tenemos mucho mucho si se fijan hemos crecido en cuanto al programa que estamos desarrollando y tratamos de cubrir las necesidades en cuanto a lo que se puede enfocar en este canal que es la transmisión de algunos conceptos que nosotros manejamos de mi parte agradecerle no olviden que estos vídeos lo estamos compartiendo los días miércoles los días viernes los días sábado y los días domingo con las entrevistas a emprendedores de mi parte agradecerle no olviden darle clic a la campanita para que le lleguen las notificaciones de todos los vídeos que estamos desarrollando así que nos vemos en un próximo vídeo y